En este momento no sólo hay que prestarle atención al dengue, sino que hay que prestar especial atención al dengue, porque la coexistencia con la pandemia de COVID-19 implica para el caso de dengue una situación de incremento del riesgo. ¿Por qué? Por el aislamiento. El aislamiento implica que la gente tiene que permanecer en su domicilio y el mosquito, que actúa como vector en la transmisión del virus dengue, es un mosquito de hábitos domiciliarios. Entonces el confinamiento de la gente en su domicilio los pone en una situación de mayor exposición al mosquito y por lo tanto de mayor exposición a la transmisión viral. Esa es la razón por la cual en estas condiciones ahora hay que prestar especial atención a la transmisión de dengue. En nuestra región el único mosquito que actúa como vector de dengue es Aedes aegypti. Existe otro mosquito que puede actuar como vector de dengue que se llama Aedes salvopictus. Este mosquito no se encuentra en la mayor parte del territorio argentino, sino sólo se ha descrito su presencia en el noreste del país, en algunas zonas de las provincias de Misiones y de Corrientes. El mosquito que actúa como vector en la transmisión de dengue, como todos los mosquitos, es un organismo poiquilotermo. ¿Eso qué significa? Que no pueden regular su propia temperatura y toda su actividad, su fisiología, incluso su capacidad de replicar al virus, depende de las variaciones de la temperatura externa, de la temperatura ambiente. La temperatura óptima para la replicación viral en el mosquito está alrededor de los 27-28 grados, entre los 25 y los 30 grados centígrados. Esas temperaturas se suelen alcanzar en nuestra región con mayor frecuencia entre el final del verano y la mitad del otoño. Entonces, en otoño no solamente hay casos de dengue, sino que el pico de casos de dengue cuando ocurre un brote ocurre precisamente en el otoño. Y va a seguir habiendo transmisión de dengue mientras el mosquito continúe en actividad, se continúe reproduciendo activamente. ¿Cuándo se interrumpe la reproducción y, por lo tanto, cuándo se va a interrumpir la transmisión? Cuando la temperatura ambiente mínima decaiga de manera sostenida por debajo de los 13 a 14 grados centígrados. Ahí va a terminar el periodo de transmisión viral. Aún después de eso, es posible que sigan apareciendo casos de enfermedad humana de aquellos individuos que se han contagiado previamente. Entonces, en resumen, en el otoño es previsible que haya casos de dengue y es previsible que el pico, justamente, ocurra en esta época. El dengue puede ser una enfermedad grave. Usualmente, en la primoinfección, transcurre como una infección febril con manifestaciones de dolores musculares y articulares, dolor de cabeza. En la mayoría de los casos, esto, luego de un periodo de 5 a 7 días, se resuelve favorablemente, pero en algún porcentaje de los individuos puede evolucionar a una forma grave. Cuando se pasa a esa forma grave que le sucede al periodo febril, el porcentaje de letalidad aumenta significativamente. Si uno se infecta en forma secundaria y con un tipo diferente al de virus dengue con el que se infectó por primera vez, acá tenemos que recordar que hay cuatro tipos diferentes de dengue, cuando la infección secundaria se da con un tipo diferente al de la infección primaria, la probabilidad de que esa infección evolucione a una forma grave con shock y con hemorragias aumenta y la letalidad se puede incrementar hasta el 20%. Entonces, sí, el dengue puede ser una enfermedad con un curso agravado. Bueno, el primer aprendizaje tiene que partir de la constatación del hecho de que ha ocurrido un brote de dengue en Rafaela. Eso implica que están dadas las condiciones para que ese brote de dengue haya emergido. Y este aprendizaje tiene que conducir a la identificación de cuáles son esas condiciones preexistentes que hicieron posible la emergencia del brote para tratar de corregirlas. Es decir, tratar de evitar que un nuevo brote se vuelva a producir en el futuro. Es decir, el hecho de que el brote se haya producido está indicando de que se puede volver a producir si las condiciones que llevaron al mismo no son corregidas a partir de ahora. Dengue es una enfermedad conocida desde hace siglos. Y a pesar de eso, hay todavía mucho que no se conoce sobre la biología del vector y sobre la biología de la propia infección viral. Hay algunos aspectos críticos de la infección que todavía no han podido ser resueltos. Como por ejemplo, cómo se puede arribar a una inmunidad protectiva. Es decir, de qué manera una persona infectada puede desarrollar una respuesta que lo proteja contra la infección con todos los tipos diferentes de virus dengue. Esa incapacidad para responder esa pregunta es lo que ha determinado que no se haya podido arribar al desarrollo exitoso de una vacuna segura y eficaz para la prevención de dengue. El conocimiento de los factores que hacen posible la emergencia de un brote de dengue en una determinada localización es lo que puede conducir al desarrollo de herramientas que permitan prevenir la emergencia de brotes en el futuro. En el caso de dengue hay grandes preguntas a responder, digamos, que involucran a investigadores en todo el mundo, pero también hay preguntas a nivel local que hay que responder para poder mejorar la capacidad de prevención de brotes en el lugar donde uno está. El tema de la transmisión de las enfermedades transmitidas por este vector no se termina con dengue. Este mismo mosquito transmite otros virus, el virus Zika, el virus Chikungunya, entre otros. Entonces, las estrategias que están dirigidas a prevenir la transmisión de dengue exclusivamente, como el desarrollo de una vacuna, por ejemplo, no van a controlar, no van a prevenir la transmisión de Zika o Chikungunya o alguno de los, o fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, además del desarrollo de una vacuna, también es necesario trabajar de manera denodada, diría yo, sobre el vector, tanto a nivel de las prácticas en el territorio, como a nivel de los nuevos desarrollos en el laboratorio. Es algo que no se puede abandonar aun cuando se desarrolle una vacuna que funcione para dengue. Para que se produzca un brote de dengue, tiene que haber tres actores involucrados, que son una población humana susceptible, o sea, no inmune, que sea capaz de ser infectada, el mosquito vector activo y el virus. Sabiendo que el vector es el elemento central de este problema, en la mayoría, en la inmensa mayoría de las localidades de nuestra provincia y prácticamente de toda la zona del país donde estos brotes pueden emerger, no tenemos ni idea de lo que pasa con el vector. No sabemos cómo evoluciona su población, cuándo esas poblaciones aumentan de manera pronunciada, anunciando de que aumenta, en esas condiciones, aumenta el riesgo de emergencia de brotes de dengue. Entonces, implementar sistemas de vigilancia continua nos permite saber anticipadamente en qué momento va a aumentar el riesgo de emergencia de brotes. Y saberlo anticipadamente nos permite tomar medidas en forma anticipada que cuando uno las toma tarde ya va a correr de atrás al brote y no lo va a alcanzar más. Nosotros hemos registrado acá en la ciudad de Santa Fe, en los brotes que ocurrieron en la ciudad de Santa Fe, que el promedio de demora entre el momento en el que una persona empieza con los síntomas y hace la denuncia es de tres días. Esos tres días son críticos. ¿Por qué? Porque son esos primeros tres días en los cuales una persona está febril, en que la concentración de virus circulando en la sangre de esa persona es máxima. Y el riesgo de que esa persona transmita el virus a los mosquitos que la van a picar es máximo. Entonces, la probabilidad de que esa persona esté contribuyendo a la magnificación explosiva del brote es máxima en ese momento. La fumigación solo se tiene que utilizar para hacer el bloqueo de casos sospechosos o confirmados. Se hace fumigación de plazas, parques y paseos, fumigación de zanjas. Ahora, el mosquito Aedes aegypti no está ni en las plazas, ni en los parques, ni en los paseos, ni en las zanjas, no, está adentro de los hogares. Entonces, no se fumiga donde se debería fumigar. Ahora va a venir un periodo, el periodo invernal, donde ya no va a haber más mosquitos adultos, no va a haber más transmisión viral, pero van a quedar los huevos del mosquito que la mosquita depositó en esta temporada estival. Van a quedar en los criaderos que van a quedar abandonados en toda la ciudad de Rafaela. Entonces, hay que aprovechar el invierno para eliminar todos esos criaderos. O sea, el descacharrado más importante, el que tiene mayor efecto preventivo, es el que se hace en invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!